En este momento los están dando las gracias las personas que los honran con su presencia el señor diputado William Pineda de la diáspora de El Salvador y también nos visita el señor presidente del estado de Colorado ¿Cómo se llama usted? Salvador, residente en Colorado, René Mejía René Mejía, salvadoreños residentes en Colorado y los honra con su presencia el señor José Salvador Cazún quien ostenta el cargo de vicepresidente de salvadoreños en Colorado y también los visita su padre José Salvador Cazún desde El Salvador y aquí los dejo con mi esposa que tiene una pregunta al señor diputado señor diputado Bueno, señor diputado yo tengo una pregunta para usted fíjese que he ido dos veces al consulado por sacar mi DUI vencido y no he podido sacarlo no me dan ninguna respuesta Bueno, en primer lugar ¿Cuál ha sido la razón que le han dicho por lo cual no le quieren dar el DUI? Pues me dicen que por lo de la pandemia que lo haga online la cita y pues sí la hago online pero no me regresan el mensaje de confirmación ni nada No, pero en una de ellas fuimos y entramos y lo anotaron el número de teléfono ahí te llamamos y de lo cual nunca lo llamaron Nunca lo llamaron ¿Fueron aquí a Silver Spring o al...? Goodbridge Goodbridge, aquí, ok Fuimos al de Silver Spring también pero al de Silver Spring ya ni siquiera lo dejaron entrar a uno solo le dan un papelito allí, 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 ahí dice online y tal lo que dice y así fue Bueno, en este momento quizás lo que pudiera hacer es que si me dan su nombre completo el día de mañana pues hablar yo directamente al consulado para ver qué es lo que está pasando con el DUI de ella y si no, pues llevar esa queja a las autoridades allá de El Salvador directamente al director del CNR De hecho, quiero decirles que nuestra organización, Zarco Salvadoreños Residido en Colorado donde el abogado, el licenciado, Salvador Cazón también pertenece a René Mejía pues somos representantes del Consejo Nacional para las personas migrantes y su familia y este... donde hay un representante también del CNR o... si es el CNR Ah, así es Entonces, este... De hecho, creo que hoy han dado una comisión aquí en Estados Unidos donde andan repartiendo los DUIs que vinieron a... creo que hace... al principio de la pandemia anduvo una comisión aquí que vino de El Salvador a sacar los DUI Este... podríamos llevar esa queja directamente pero este... no sé exactamente qué es lo que está pasando ni por qué no se lo quieren dar el DUI pero mañana me puedo comprometer a hablar directamente si me proveen el número del consulado puedo llamar mañana directamente y... y preguntar al consul cuál es la razón por la cual no le entregan su DUI a... a su esposa Es reposición Es reposición Es más fácil Es una cita Cita que no le dan Entonces, este... mañana me comprometo a eso y ver de qué forma le resolvemos a... a ella Muchas gracias Muchas gracias entonces Gracias por escucharnos nuestra petición Gracias diputado Y no es la primera queja que recibo de esto sino que recibo varias quejas y... y la verdad pues este... hay a... ahorita pues se les ha asignado un fondo al... al CNR para que pues este... puedan agilizar y de hecho es una queja que siempre hemos llevado nosotros a... el RNPN El RNPN va al CNR No, pero hay un miembro del CNR No, pero hay un miembro del CNR como es registro Uh-huh Se llama registro nacional de la persona natural RNPN pero dentro del RNPN hay un miembro del CNR Correcto Entonces, este... vamos a ver qué podemos hacer y... y de hecho lo vamos a llevar al consejo a... el día 26 de este mes en curso pues este... eh... tenemos reunión con el consejo y... vamos a llevar esa queja de todo lo que está pasando tal vez a... pudiera ir a... eh... su esposa si... si ya lo autoriza pues llevar este caso en específico que es lo que está pasando Si le agradeceríamos bastante este... la verdad honestamente pues... Correcto Es difícil de que la mayoría desea ser escuchado pues casualmente... el día de ayer vi las noticias locales y dicen de que... van a estar empezando a trabajar de 8 a 8 de la noche en reposición al tiempo perdido pero... pero la mayoría de gente se queja de la mala atención pues... y... y este... o sea... no tienen un buen servicio al cliente pero... nosotros... la verdad... como salvadoreños pues... ya entendemos... la realidad de la realidad verdad... que eso siempre se ha manejado así... este... entonces ya estamos acostumbrados... lo único que necesitamos es el documento... si me atienden mal o no me atienden bien... Pero el hombre de su posición... yo siento que va a trasladar la inquietud a donde corresponde... y le agradeceríamos... Sí... este... de hecho ellos... no me deja mentir siempre que ha habido algún tipo de... de... de esta situación y yo he recibido la... la queja pues... he tratado de ayudar a las personas... este... hablando directamente con el consul, con las autoridades... porque... al igual que ustedes yo también soy inmigrante, ¿no? Llevo 26 años viviendo aquí en Estados Unidos... y... y conozco las necesidades... conozco perfectamente lo que ustedes me están diciendo... y... yo creo que a este punto pues... nadie nos va a dar mentira... todo lo que pasamos los migrantes... es cierto... pagamos este... incluso... aunque hay un derecho constitucional que dice que... todos los salvadoreños somos iguales... pero acá en Estados Unidos nosotros pagamos más por ese servicio... eh... pagamos alrededor de 35 dólares por... por el... y... por el pasaporte... por el pasaporte... ¿cuánto? 70... como 70... wow... de veras... si... el doble... madre mía... como dices... allá vale 10 dólares... entonces... allá no pagué nada yo... por primera vez... pero ya con la reposición... si hay que pagar... entonces si... yo voy a... a llamar mañana... directamente... voy a buscar la forma de cómo hablar con el consul... y... me comprometo a eso... a hablar mañana... y ver si lo podemos resolver a... a su esposa... entiendo como le digo perfectamente... esa situación y... eh... porque lo he vivido también... y la sigo viviendo con... 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 algunos trámites que a veces... eh... eh... he querido hacer... y... pues... pues sí... lo... parece irónico... lo que voy a decir... ¿no? pero... a veces cuando uno se identifica como... persona natural... así como ustedes... eh... no lo quieren atender... pero ya cuando uno dice el título... entonces ahí sí lo atienden... si... correcto... entonces... eh... y no debería de ser así... porque... los funcionarios que vienen a... a prestar un servicio... a Estados Unidos... o cualquier parte del mundo... se supone que vienen a servirle... o a servirnos a nosotros... para que los trámites... pues... podamos hacerlo... de forma eficiente... y yo creo que pues... esto no... no es válido... así es que... voy a llevar esa inquietud... lo voy a trasladar incluso... a la misma comisión de... de las... eh... de la asamblea legislativa... de la asamblea legislativa... a la cual pertenezco... pues... de la comisión de relaciones en el exterior... eh... integración centroamericana... pues... este... vamos a trasladar esta inquietud... que hoy mismo estamos aquí a... este... no me lo están contando... como dicen... sino que pues... en carne propia... porque él... él lo está pidiendo... el documento... mire... entonces le damos las gracias a todos... y le damos nuevamente las gracias... al señor presidente... René Mejía... René Mejía... te... gracias a ustedes... gracias por la... hospitalidad... las pupusas... la sopa de camarón... estuvo muy sabrosa... gracias... muchas gracias... solo nos dice... que es lo que... que es lo que usted representa... bueno... nosotros tenemos una organización... sin fines de lucro... que le ayuda a la comunidad salvadoreña... bueno... a la latina en general... aquí en... en Colorado... y en El Salvador... muchas gracias... y le damos a la gente... más vulnerable... que existe... en Colorado... y en El Salvador... muchas gracias... por su respuesta... y usted señor... vicepresidente... gracias por... por su... presencia... que los... no... gracias a ustedes... definitivamente... todo muy rico... muy sabroso... y los invito a que sigan... este canal... que se suscriban... a... a DINABLOG... porque van a aprender a cocinar... uff... sabroso... ya oyeron mi gente... le gustó... y dejamos... al licenciado Cazón... a mi tío favorito... el... el que me crió... el que me compró... un par de zapatos... cuando iba a la escuela... los llevaba... alimento... cuando estábamos niños... chiquitos... el que dejó los estudios... por... por... llevar una familia al hombro... te queremos mucho... va... y... y... pues... yo... por primera vez... conociendo... dos familiares... de mi esposo... sólo... lo conocí a él... entonces... ahora... ya lo estoy conociendo... en persona... y me siento feliz... y encantada... que nos hayan visitado... junto con... con sus demás... amistades... gracias... gracias... bueno...